alerta por cambios que se proponen en el CNE en la reforma política que presentará el gobierno petro al congreso desde el ministerio del interior se está socializando la reforma política en la que insistirá el gobierno el presidente gustavo petro a través de una presentación detallaron los cambios que contemplaría esta iniciativa en materia política para el país una de las principales alertas que se ha generado es por los cambios que habría en el consejo nacional electoral CNE que se encuentra investigando la campaña del presidente gustavo petro por ejemplo según la diapositiva del ministerio del interior la integración de los magistrados del tribunal se mantendrá en 9 sin embargo ya no estarán un periodo institucional de cuatro años sino de seis otro los cambios será la elección de los magistrados que ya no se hará por postulación de los partidos políticos como venía siendo sino que ahora se hará una convocatoria pública que será organizada por la rama judicial este proceso de concurso aplicará para la conformación de los magistrados a partir de 2026 si se aprueba la reforma la lista de los elegibles ahora sería seleccionada por la rama judicial la corte constitucional escoge a tres la corte suprema de justicia o posterece al consejo de estado tres más los requisitos para ser miembro del CNE ahora sería ser colombiano ser abogado no haber sido condenado por certezas judicial a pena privativa de la libertad excepto por los delitos políticos o culposos contar con una experiencia profesional de 15 años o más incluyendo la cátedra universitaria se valorará la experiencia profesional o en docencia en temas electorales y se coloca una nueva condición no podrá ser magistrado del CNE quien ejerciera encargos directivos de organizaciones políticas o haya aspirado ocupado cargos de elección popular en los últimos siete años dice la propuesta asimismo a los dos años siguientes a la fecha de retiro los magistrados del CNE no podrán ocupar cargos de diligencia partidista y ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos y ser postulados a cargos de elección popular si se aprueba la reforma el CNE pasará a estar conformado por servidores públicos de carrera administrativa especial y el ingreso se efectuará por concurso de mérito se les adicionarán otras funciones tendrán que revisar actuaciones y decisiones de la registraduría nacional del estado civil para el desarrollo de los procesos electorales ejercer control y depuración del centro electoral y realizar la inscripción a candidaturas a cargos de elección popular fijar el mutuo máximo de gastos en las campañas electorales y distribuir los aportes estatales para su financiamiento también adoptar medidas para colaborar con entidades encargadas de la investigación administrativa y penal sobre el control de la financiación de las campañas establecer lineamientos y dirigir la realización del escrutinio igualmente se modificarán otras como reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos políticos y apoyar la realización de consultas para la expogencia de candidatos y tendrá que velar por el cumplimiento en las normas de las colectividades y la publicidad y encuestas que se realicen uno de los puntos claves que se le quitará es sobre decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causar de inhabilidad prevista en la constitución y la ley en ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos el cne está investigando la campaña del presidente gustavo petro por lo que algunos ya cuestionados y la propuesta es una retaliación en contra de ese organismo